¡Sos malditos, Pablo Cruz! Es maldito, sí, 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 le gusta, pelear. Che, bueno, nada, redondear un poquito algunos de los conceptos que barajábamos con Agus en el principio del programa respecto del, bueno, del parte del día sobre el coronavirus y de la respuesta sobre todo de la política es de la del mundo, pero nos importa la de la Argentina sobre el tema. Bueno, uno ve titulares de diario y a esta hora, 24 minutos de las 2 de la tarde, te dicen, algunos de ellos, La Nación, por ejemplo, es obligatoria la cuarentena, no es obligatoria la cuarentena todavía. Esto va a quedar viejo en 15 minutos, cuando lo sea, pero yo quiero remarcar porque en países con tendencia al autoritarismo como el argentino es importante, me parece. Esto, esto, la verdad es que toca una fibra típica, ya veníamos, ¿no?, alertando. Esa idea de la salud pública, etcétera, etcétera, es un fetiche de los autoritarismos y es además una excusa de ellos para herir o lacerar o desconocer derechos de los habitantes y entonces es importante hacer algunas distinciones. Que el presidente diga una cosa no hace esa cosa obligatoria. Es necesario que el presidente lo diga de cierta manera, con ciertas formalidades. La mejor de todas es la formalidad que implica el funcionamiento del Congreso y la promulgación del propio Ejecutivo, y eso se llama ley, pero si no, la de un decreto. Nosotros esperamos que un decreto del presidente de la Nación dicte la obligatoriedad de la cuarentena para algunos casos, puntualmente, en principio, aquellos que regresan de un viaje a alguno de los países en los cuales se ha declarado que hay circulación libre del virus, del coronavirus. Así que, primero todo eso, no es obligatorio porque el presidente lo diga. Hay que esperar la formalidad de un decreto y ahí estaremos analizando los alcances de esa obligatoriedad, etcétera. Una cosa más que me llamó la atención es cómo el presidente comunicó eso. O sea, la contundencia que el gobierno no está mostrando en, o que parece no tener el gobierno nacional, por lo menos, para contener esta crisis, y eso que estamos en periodos tempranos, la tuvo el presidente Alberto Fernández para hablar de esos enemigos de la salud pública que, o aquellos que ponen en peligro la salud pública porque vienen de algún país donde el virus circula libremente. Guarda con esto. Una cosa es la necesidad, por eso yo decía, después pensamos sobre ese punto. Pero ojo porque ahí tenemos un presidente del kirchnerismo inventando un enemigo, o construyendo un enemigo, y ya los hemos visto construir enemigos antes. Y sabemos que construyen enemigos ¿para qué? Primero de todo para sacarse problemas de encima. Sí, después para pasar por encima a ese que pusieron en el lugar del enemigo. Yo mismo editorializaba antes de ayer sobre, bueno, ya que les gusta tanto buscarse un enemigo, ¿por qué no ponen al coronavirus como un enemigo y tratan de combatirlo? Bueno, acá el enemigo no es el coronavirus, ¿no? Es ese argentino que viene de viajar del exterior, ya eso implica para el discurso, ¿no? Fijate que no lo dice con él. No dice, es un enemigo de la salud pública, el que en un barrio pobre no da, por no decir una villa o un asentamiento, no, da vuelta un cacharro. Que se llena de agua y es hábitat propicio para el mosquito del dengue, eso no. Entonces yo no quiero mezclar las cosas, pero este es un programa de política que mira esas cosas necesariamente. Cuando un presidente del kirchnerismo genera, ¿no es cierto?, estos relatos, nosotros que los conocemos como relatores, bueno, lo tenemos que hacer ver. Hay ahí una estigmatización, hay un prejuicio, porque cuando está diciendo estos guachos que viajan al, que no los pudimos detener ni con el 30% del impuesto solidario, eso es una cosa que, la verdad, uno no puede evitar pensar, o, bueno, llámenme y rétenme cualquier cosa, pero no puede evitar pensar cuándo es este presidente de este espacio político el que lo está diciendo. Y después les decía, la construcción de un enemigo, ¿y qué me pasa acá con la construcción de un enemigo? Me pasa que tenemos comprobado que cuando el gobierno construye un enemigo es para sacarse un problema de encima y es para tirar la pelota afuera. Yo los quiero trabajando para prevenir el coronavirus, no para tirar la pelota afuera. Como hacen siempre que me dicen, este es un enemigo. Cuando señalan a alguien es para que mires ese alguien, no sé, el abuelito Amarrete de Cristina Fernández de Kirchner, y no mires todo lo demás. ¿Por qué él no podía darle los poquitos dólares que quería, ni siquiera eso, a su nieta? Ellos ponían la causa de eso, pero te proponían que no la vieras. Entonces, los conocemos y verlos a tiempo real construir un enemigo, a mí me preocupa porque me hace creer que no están tomando el problema en serio. O que están mirando otra cosa del problema, ¿sí? O eso, que quieren sacarse la pelota de encima. Así que ese me parece que no es un punto menor. Para seguir mezclando las cosas, para seguir mezclando las cosas, me parece que hay un tema de flojedad de papeles. Porque, ¿ahora cómo vamos a hacer para que diga legítimamente, ¿sí? Que tenemos que estar todos en casa, aquel que quiere soltar algunos. O sea, todos enjablados, menos Milagrosalas sería. Así que, ustedes dirán, si estoy mezclando las cosas o si no, pero me parece que los gobiernos son en conjunto. Y entonces hay que mirar todo eso. Hasta donde la crisis sanitaria, por una cuestión de seguridad de su población, requieran, todo bien, pero tenés que tener formalidad, no es el presidente que hizo, tiene que haber un decreto, y razones validadas incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ese decreto exista, formalidades y necesidades. ¿Sí? Así que, bueno. Y después lo del impuesto solidario, ¿eh? Que vamos a ver si podemos hablar con alguien sobre el tema, porque acá te están diciendo, sos un enemigo de la salud pública, si viajas, pero suponete, es el caso de todos los que están viajando ahora, compraron el pasaje antes del 30%. Y ahora resulta que, si lo tenés que pasar, ¿cuánto mucho de la aerolínea, qué te dice? Bueno, muy bien, pasalo, no te cobro una penalidad, pero a la fecha que vayas, veremos cuánto sale el pasaje, y si hay una diferencia la vas a tener que pagar. ¿Qué va a pasar con esa diferencia? ¿Va a estar mordiendo el propio Alberto Fernández, que te dice, o te manda a decir, no viajes porque si no sos un enemigo de la salud del pueblo? Pero, ¿el 30%? Ese es un temazo. Como gobernar es poner o sacar incentivos, digo, sería muy bien que lo salga y diga, y olvídense, el 30% de los que están rehaciendo sus agendas de viajes, y qué sé yo, por este tema, porque sabemos que es más importante la salud que recaudar. Mirá vos, estaría buenísimo que lo digan. La salud que recaudar. Bueno, hay mil cosas para decir de coronavirus, pero tenemos una hora y media para eso. Escuchanos en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web.